A mí me gustó la parte donde el pajarito campintero le cuenta la historia de la nubecita viajera a Aníbal. Profe, cuando Aníbal tenía miedo caían rayos, truenos y centellas. El tiempo de lluvia en San Andrés es marcado desde mayo a noviembre, incluso hasta el mes de diciembre. Lo que más extraño de la escuela es jugar con mis amigos, los chistes de algunos de mis compañeros y las cosas que había en recreo. Pero sobre todo, extraño poder salir. Mi profe se trataba sobre el nacimiento de NIMBA y lo que más me gustó es ver cómo NIMBA aprendía a ser independiente poco a poco. Con la ayuda de sus padres y además de esa guardería de nubes donde les enseñaban tantas cosas divertidas y aprendí a volar. ¡Suscríbete al canal!